Mi pregunta va para Yesenia ¿Cómo aplican la psicología a la actuación? Bueno, la psicología en la actuación a veces complica mucho la vida porque sabes demasiado, una amiga mía dice que saber tanto perjudica a veces es muy difícil manejarla porque es como no, pero este personaje teniendo esta emoción y teniendo esto tendría que ser de esta forma y de la otra entonces lo que hago a veces es desprenderme de la psicóloga y dejar que el personaje fluya y que lo que escribieron es y mi pregunta es para Elizabeth que es su primer personaje grande entonces ¿cómo se sintió ella trabajando con todos los otros? Bueno, la verdad ha sido una experiencia muy bonita, muy gratificante porque tener todos estos actorazos te dan elementos, te enseñan sin querer, sin ellos decirte como ay, es esto y esto y esto sin querer, si uno sabe analizar y eso uno va aprendiendo muchas cosas de ellos entonces ha sido súper enriquecedor para la carrera de uno y además aparte de eso, aparte de ser actorazos son unas... son unas...